Yo te quiero morenita, morenita pinolera Cuando bailas pegadito mueves muy bien las caderas Cuando bailas pegadito mueves muy bien las caderas Bailemos mi muchachita, de este ritmo sé muy poco Pero al ritmo de los timbales el pueblo se vuelve loco Pero al ritmo de los timbales el pueblo se vuelve loco Ponelo ya pocho mil corinto y la boquita Esperana que tú llegues a mover la cinturita Esperana que tú llegues a mover la cinturita En todito los balnearios de mi linda Nicaragua Se baila esta linda cumbia junto al pueblo de Managua Se baila esta linda cumbia junto al pueblo de Managua Mueve, mueve tu figura, mueve, mueve tus caderas Bailando el ritmo candiente de mi tierra pinolera Bailando el ritmo candiente de mi tierra pinolera Mueve, mueve tus caderas pero al ritmo de la ola Bailando el ritmo sabroso al ritmo de la sonora Oye tú morena linda bailemos bien pegadito Pero al ritmo de esta cumbia baila bien mi morenita Pero al ritmo de esta cumbia baila bien mi morenita El viento que sopla fuerte mece bien a las palmeras Que ritmo de tus caderas baila bien mi pinolera Y encima de tus caderas baila bien mi pinolera Esta cumbia que compuse yo la hice bien bonita Pa' que lleguen a la playa a mover la cinturita Pa' que lleguen a la playa a mover la cinturita Pa' que lleguen a la playa a mover la cinturita Pa' que lleguen a la playa a mover la cinturita Pa' que lleguen a la playa a mover la cinturita Pa' que lleguen a la playa a mover la cinturita Pa' que lleguen a la playa a mover la cinturita Pa' que lleguen a la playa a mover la cinturita Pa' que lleguen a la playa a mover la cinturita Pa' que lleguen a la playa a mover la cinturita Pa' que lleguen a la playa a mover la cinturita Pa' que lleguen a la playa a mover la cinturita ¡Gracias!